Hidrofania 97 Inchigondito chistoso Impresionante Omar Rojas ¿Cómo ves gallo que tú tuvieras tu cuerpo de troco de tacos árabes? Impresionante Omar Rojas Llegó la palia Impresionante Inchigondito chistoso Impresionante Omar Rojas No sé qué dijo pero está chistoso Impresionante El mero joven De toda la gente Algo de hoy Todo el mundo A venido Toda la palia Y el amor De la palia De la palia De la palia Llegó mi compadre Ross Las torres que vengan Todas las torres Los impulsores Agua lindo Soy tu nieto Y de la palia 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 Hoy día 97 Impresionante Omar Rojas Es que se va a perder la palia Se va a perder la palia Y de la palia Político Padre Sánchez Político Y de la palia 97 Y de la palia y a la palia o marcelo Si fuera a su paporia O sea, Sería su poder Y todos son gracias, y es el más impresionante, y ya de morir, no soy un tablero, no existo así que es, se va a irnos de la curia, y que te pide y va a dar. Toma la vida, chata, 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 y me va a ser también, no sé si no va a dar. Ahora voy a hablar, para que la chemina, para todos por aquí, y los caballeros crecen, 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 y las marinas les amó. Patria 97, y los caballeros crecen, y los caballeros crecen, y los caballeros crecen, impresionante, o no hay detrás. Presionante. No manches, ya llegaron los refuerzos. Patria 97 Tenemos a todos los chupareños. Patria 97 Solamente para toda comandante, es que se abusó toda la semana. Patria 97 ¿Cómo andaba allá en San Pablocita? Y la Tani, la Tani ya no sabía yo si era, era mujer, niño o bebé. Andaba Gatúma TV Dice daño a los esquites Andaba como el exorcista Andaba así Impresionante Impresionante Y toda la vez que hace Andaba Gatúma Rojas Si me puesta, si me tara. Que nos digo si me hizo, Anosimos hoy en casa. Chapito, papay. Y blancos, orillito, roja. Andaba 37 ¡Impresionante! Impresionante, Omar Rojas 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 Mi hermano Miguelito Pérez Sonido a la boca Mi chino se esposa Anda con todo el chino, ¿eh? ¡Diva! ¡Impresionante, Omar Rojas ¡Impresionante! 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 ¡Impresionante, Omar Rojas ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Impresionante!